Hola a todos, estamos aquí en la web CoinMarketCap.com y vamos a ver las criptomonedas, la lista. Tenemos en primer lugar al Bitcoin con un volumen en el mercado de aquí de 74.000 dólares, 74.000 millones de dólares. Sigue siendo el Bitcoin la primera moneda. Tiene el código abierto, lo que ha permitido es hacer bifurcación de este Bitcoin y por ejemplo el número 5 está Bitcoin Cash, con lo cual se ha ido el Bitcoin SV también en la posición novena, ha ido bifurcándose y por lo tanto va estando en la lista varias bifurcaciones de estas. Luego está el token de Ripple, que es XRP, con lo cual Ripple no es que haya desaparecido sino que está aquí en el número 2. Luego está Ethereum en el número 3 y como veis han tenido un cambio a 24 horas en positivo el Bitcoin de 5,93% y gira sobre una moneda de 4.267 dólares aproximados. Veis aquí que si vamos bajando la lista vamos viendo otros Bitcoins, por ejemplo en la posición 20 está el Bitcoin Gold, vamos a ir bajando y vais a ir viendo diferentes bifurcaciones. Bitcoin Diamond, se piensa que el Bitcoin va a caer un 50% en el 2020 pero luego progresivamente va a ir recuperándose y quizás llegue a valer bastante más de lo que está cotizando a 4.000 dólares de hoy, de diciembre de 2018. Con lo cual se espera una caída importante en ese 2020 que es casi casi cuando ya la minar ya no será rentable pero lo que se conseguirá es limitar esa moneda y por lo tanto subir el valor a partir de ese descalabro de lo que se espera del 2020. Y hasta aquí nada más, sobre todo suscribiros al canal, compartir el vídeo, darle un buen like, like, like. ¡Gracias! ¡Gracias!